¡Luis Trabana está listo! ¡Tienes que irnos! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Seguíte con mis manos! ¡Que me toque las manos! ¡Todos los manos siguen bien! ¡Estoy bien! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Qué pasó, qué pasó! ¡Vamos, tílo! ¡Te lo damos en 3, 2, 1, 2, 1, 2! No tiene nivel ni rimas obvias Luego habla de trayectoria El último año ya perdiste esa escoria Esta es la sexta vida que pierdes en Colombia No me gana este rapero Porque Honor tiene cero El año pasado mierda de raperos Sonreías mientras que pisaban a todos sus compañeros ¡Qué me va a costar, eh! No tiene nada que hacer La mala persona que bajó el nivel Actúa como Maradona y ya no juega como él Con competidores, con competiciones A los seguidores Criticas todo mi brother Eres el único que caga en el mismo plato que come ¡Vamos! 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 ¿Quién es tu alerje si le pide los huevos chibutas? ¡Yo vivo Chuty! ¡Yo vivo Chuty! Muy bien. Vamos por favor, invítate a caminados. Vamos a conocer la reteneración de los jueces. Arty, por favor, un poco más atrás, Chuty. Gracias. Señoras y señores. Estamos listos. El último semifinalista. ¡Tres, dos, uno! Dos votos para Chuty, dos votos para Asesino. Salud. ¡Venga Gr героída! ¡Venga Grichuk! ¡Venga Grichuk! Rosalindía, Rosalindía! Ya saben como es la réplica, 4x4, solo 5 en 3. Un ligón. ¡Venga Grichuk! ¡Venga Grichuk! ¡Venga Grichuk! ¡Venga Grichuk! ¡Revul Batalla Colombia! ¡2023! Chuty versus Asesino. ¡Venga Grichuk! Eso, da justo. ¡Venga! ¡Adi, haz el ritual! ¡Woo! 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 ¡3, 2, 1! Mira a los compañeros que están en la grada Y también al público, mírale a la cara Todos saben que yo te ganaba Ya estamos cansados de esta dictadura forzada ¡Yeah! ¡Mira a los hermanos! ¡Woo! No todos son colombianos También vinieron mexicanos Solo 300 ¡Pero somos espartanos! ¡Woo! 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 ¡Woo!